Aprender a ti, quiero indicarles que es licenciada en la Universidad de Serena, en la especialidad de conservación y restauración. Ha tenido periodos de docencia e investigación entre las universidades, en concreto, en la de Extremadura, donde nos conocimos, precisamente, dirigiendo que yo un trabajo de TEA. Ha participado como restauradora en empresas como los UFISI o Rearasa de Zamora. Rearasa de Zamora es una empresa de renombre entre los restauradores y que además estaba la trabajadora en Alemania y también conocido algunos trabajos aquí en España. Gracias. Buenos días. Voy a hablar sobre la arquitectura del documento de Pablo, de Celedad Rodillas. Voy a intentar hacerlo más breve posible. Cuando hace ya 11 años, mi doctora, María del Carmen Díez González, me propuso la realización de un estudio sobre el conjunto de decoraciones murales del monasterio franciscano de Sanatorio de Cabo, en Las Rodillas, un conjunto pictórico prácticamente no estudiado hasta ese momento y del que yo misma había realizado un completo estudio de la arquitectura, uno de mis objetivos, con la realización del mismo, fue denunciar el alarmante estado, tanto de la arquitectura como del conjunto arquitectónico. Por ese motivo, me alegro enormemente participar en estas jornadas, comprobar que finalmente se están dando pasos hacia su conservación. Podemos… Podemos dividir el revestimiento mural del edificio en dos grandes psicologías, una de tipo decorativo y otras de escenas figurativas. En la de tipo decorativo, a la que corresponden a los cuadros manualizados y decoración geométrica de los cóvalos del claustro, la iglesia y la tumba de Diego Alba, a nuestro amigo, junto a la decoración de tipo vegetal que encontramos en la capilla del Cristo de las Iscurias, así como la decoración mural, que ya se vive en este lugar, y una segunda, constituida por las escenas o cuadros figurados del claustro y la portería, relativos a los cantos de la orden. El conjunto más interesante de pinturas lo constituían, sin duda, aquellas del claustro y la portería. Ambas estancias presentan una técnica de ejecución similar, y los dos conjuntos pueden darse como decimales del siglo XX. En cuanto al claustro, las escenas se sitúan en el muro ocupando cada uno un tramo bajo la bóveda, la mayor parte no se conservan completas o han desaparecido realmente. Se representan escenas de labios milagros de santos de la orden. Todas presentaban una cartela explicativa en la zona interior y el mismo tipo de mazo. En esta zona encontramos derrumbamientos parciales del muro, que lo vamos a ver con uno, grietas, y bueno, los problemas de falta de adherencia del montero al soporte, abrazamientos, levantamientos de escamas y disgregación del mismo son generalizados. Son numerosísimas, tras más de humedad, vígenes, junto a los depósitos de sales, tanto superficiales como internos. Además, la superficie de las pinturas se encuentra cubierta por una película de rosa, transportada por el agua y que ha prestado la visibilidad de las obras. Esto ha aumentado muchísimo en los años que han transcurrido desde mi primera visita, a la que he realizado hace solo unas semanas. Vamos a comenzar. En el muro norte, aparte es el que se encuentra en la entrada, para ver que ya conoce en el momento. Aparecen, representan las cuatro extremas. Las dos de los extremos están prácticamente desaparecidas. Me voy a centrar en las dos que tienen algo más que agotar. Esta es la segunda escena. Y de la escena del siglo XVII se conserva un fragmento. No solo un ángulo del marco, lo vemos en el ángulo superior izquierdo. Sin embargo, lo interesante de esta escena, que casi no se conserva nada, es que aparece un fragmento de la pintura subyacente, que corresponde al siglo XVI. Vemos el detalle a la derecha. Es un fragmento pequeño, pero relativamente bien conservado, a pesar de que presenta los diquetatos de los que grabamos en el carro para sujetar la poligronía que se aplicó posteriormente. Esto puede dar hasta en el siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI. Y en cuanto a técnica de ejecución y estilo, que es bastante buena en el detalle, puede relacionarse con, por ejemplo, las figuras situadas a través del retato mayor de los concillos, que son atribuidas a cuartes de edad. La visita de Santo Tomás de Quino a San Buenaventura. La escena se desarrolla en la celda del santo. Podemos ver la camada en el ángulo superior izquierdo. San Buenaventura es el personaje que aparece arrodillado mientras Santo Tomás permanece de pie. Ambos son reconocibles por sus respectivos hábitos, negro y blanco en el caso de Santo Tomás, marrón en el caso de San Buenaventura. Ambos presentan la consulta y no hay otros rayos que los identifique, salvo la asociada a las escenas. Al comprobar las fotografías tomadas en 2016 y las tomadas hace una semana, se aprecia enormemente como los levantamientos en las casas han evolucionado hacia los estremimientos del mortero que arrastran la película pictórica. He tomado un poco de detalle como ejemplo, es esta. En la cara del santo puede verse, en la foto de la derecha es la más reciente, señalado en cuadrado, están las zonas en las que se ha producido el descubrimiento del mortero. Se ven unas manchas blancas finas que se volvieron al fondo. Y señalado en círculo, no sé si lo verán bien, el avance del levantamiento del gasta. Esto se produce de manera generalizada, pero en este detalle que se ha producido el descubrimiento del muro. Vamos a pasar al muro oeste. Esta zona es en la que precisamente se producen los derrumbes de los que hablaba. El derrumbe del muro ha avanzado considerablemente en los años en que yo no he transcurrido, desde la primera visita a la segunda. De las cinco escenas que aparecen en este muro, las dos primeras, que son estas, se encuentran en un estado prácticamente desaparecidas, por cerdas de morteros, de las películas históricas. Y bueno, el estado del muro, que es alarmante en función, de verdad. Pido que se haga una intervención de urgencia, sobre todo en esta zona. Habría que hacer algo, porque no creo que aguarde mucho más. Hay otra zona que veremos después, que también el estado es muy grave y que afecta también a las pinturas. Vamos a ver la tercera escena. En esta escena aparece San Bernardo Siena, representado como promotor de la devoción del nombre de Jesús, mostrando el monograma de tres letras, JHS, que se destaca en letras doradas inscritas en el círculo de rayos. Generalmente se lo representa en la vejez, con monstruos de aspeta, pero aquí lo vemos joven, intérprete y un poco idealizado. Viste el hábito de la orden y porta el libro en la mano izquierda. No sé si se ve muy bien bajo el brazo. Bueno, en las fotos de detalle de la derecha, la superior es la tomada 2006, la inferior es la tomada recientemente. Y reseñado en el cuadrado, vemos la zona donde se ha producido también el desprendimiento del monstruo. Además, vemos los balinazos. Estos disparos con balines los encontramos en varias de las obras. Y también, no sé si lo veamos bien, pero puede verse el velo que producen las sales. Sobre todo en la fotografía superior, se aprecia mejor. Velo a ingresar, la zona de la batalla. Esto también ha aumentado bastante, pero es normal, dada la humedad y la lluvia directa casi. Gracias. 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 Y esta es la escena de la ratación de San Pedro de Galado. Aquí, querría diseñar sobre todo la caída de… Que lo vemos en la parte derecha, en las fotos de detalle, la caída de parte del mortero, que arrastra evidentemente a la película pictórica. En la fotografía superior, se ve como está levantado, y en el interior se ha perdido. Aquí es un fragmento muy grande, pero a nivel más pequeño es generalizado. Se está produciendo constantemente el avance de las pizas, el avance de las pizas y demás. El santo aparece reemplazado por los aires y sujeto gracias al auxilio de los ángeles y viste el álbum. La parte inferior vemos como una franja marrón que recorre la obra, no son desprendimientos, este es el barrillo en el que les hablo de… ha acercado toda la lluvia. Esa es la quinta escena, la última de este baño y la escena, creemos que San Antonio ha predicado a los peces, el santo presenta el hábito de la orden sin otro atributo que identifique. Decimos la iconografía por la posición del santo y la relación con otras pinturas realizadas por otros artistas en las que aparecen en esta posición. La escena central es precisamente la que se encuentra desaparecida y ahí habría estado el río con los peces. En la fotografía de la derecha, remarcado en el cuadrado, está la zona que se ha perdido de esta vez, es bastante, el tamaño es bastante considerable. Bueno, en el muro sur, solo se considera una escena que es esta, porque el resto del muro ha desaparecido. Y esta tiene la problemática bastante grande. En un cuadro de iconografía, lo hemos descrito como mártires atados a un largo, no podemos identificar nada. Podemos pensar, nada la temática contra reformista, que puedan ser mártires de las dedicaciones de la tierra. El río del muro, como decimos, ha provocado que solo se conserve esta escena y en la foto de la derecha, que es la tomada recientemente, vemos el fragmento grande de la escena central que se ha perdido que coincide precisamente con uno de los mártires. Y, además, en una foto que vamos a ver seguidamente, se vea el estado, el riesgo que tiene de caída el resto de estas semanas que no aparecen. En la parte inferior, por ejemplo, viendo con el árbol, vemos deyecciones de aves. Aquí también quiero señalar que la proliferación de aves, como palomas y volumbrinas, en el interior del convento, ha crecido también. Hay numerosos libros, incluso directamente sobre las películas murales, en la casilla de Huesca. Hay bastantes, bastantes. Esta es la zona en la que se ha caído y esta es la río, a raíz. Se encuentra en el muro, se transmite al mortero y a la película pictórica. Y, por eso, considero que esta zona también es una zona de alto riesgo de caída de la pintura. Las escenas se localizaban en los muros sin la cubierta. Los muros norte y sur, desde el que está hecha la foto de la derecha y el que se sitúa en frente, están desaparecidos. Estos muros los ocupaban unas víctimas similares, con los marcos muy similares a las del claustro. Muchas gracias. Muchas gracias.